La Comic Con de San Diego de este año se hará de forma gratuita a través de internet y ya ha revelado su calendario para los 5 días. Conoce todos los detalles aquí en... Mi Clip Bienvenidos, desde que la cuarentena se implementó en casi todo el mundo, debido a la situación actual, muchos eventos internacionales se vieron obligados a cancelar su versión de este año, o volverse un evento virtual. Y ese fue el caso de la Comic Con de San Diego, uno de los eventos más importantes de la cultura friki. La San Diego Comic Con se vio obligada a cancelar su versión de este año y darle la oportunidad a las personas que habían comprado una preventa, si querían devuelta su dinero o querían que su preventa se pasara para la versión del 2021. Pero, 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 para que el mundo friki y el mundo de la animación no se quedaran con un mal sabor de boca, se decidió que la Comic Con de San Diego de este año sí se llevaría a cabo de forma virtual. Y se realizaría de forma gratuita por primera vez en toda su historia, bajo el nombre Comic Con at Home, o Comic Con en Casa. Y recientemente, la San Diego Comic Con reveló el calendario que tendremos en la Comic Con en Casa, noticia que dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, donde publicó. Dejen que la cuenta regresiva comience, el programa final para el domingo 26 de julio está aquí, toma nota para la Comic Con en Casa, y velo por completo suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, y activando las notificaciones, se parte de todo ahí, bueno, virtualmente, claro. Esta publicación tiene un link a la página oficial de la San Diego Comic Con, donde puedes ver todos los paneles que veremos en los 5 días que durará esta Comic Con en Casa, del 22 de julio al 26 de julio. Antes de decirles los eventos más importantes que tendremos, les aviso que el link del canal de YouTube de la Comic Con de San Diego, así como el link a la página están en la descripción. Ahora sí, comencemos con la lista de los eventos más importantes que tendremos en esta Comic Con en Casa. Miércoles 22 de julio, este es el inicio de la Comic Con en Casa, y en este día tendremos en su mayoría paneles sobre cómics y la cultura geek en general, como podrían ser Comic as a Conduit o teorías conspirativas de la cultura pop. Y ahora sí, que empiece lo más importante. El jueves 23 de julio tendremos los siguientes paneles. Star Trek. Aquí tendremos un panel sobre la nueva serie animada de Star Trek. Crunchyroll Industry. En este panel tendremos a Crunchyroll, un servicio de streaming que ofrece series anime y cartoons legalmente a través de internet. Art of Storyboarding. Cartoon Network. Antes del mediodía tendremos el panel de Cartoon Network hablando del arte del storyboarding. Que se refiere al proceso antes de empezar a animar donde todas las ideas están ilustradas en dibujos a las que se les tiene que dar un orden y un ritmo orgánico. Aquí tendremos a los creadores de Campamento de Verano, Manzana y Cebollín y otros ídolos de Cartoon Network. Cartoon Network Studios First Look. En este panel tendremos a actores y creadores de las películas recién estrenadas como Ben 10 vs. el Universo, Mau Mau Héroes de Puro Corazón, Víctor y Valentino y por supuesto Escandalosos la película. Duncanville Fox. En este panel Fox, que ahora le pertenece a Disney, hablará de la nueva serie de Duncanville y su segunda temporada. Music for Animation. Aquí tendremos a colosos de la industria revelar algunos secretos de la banda sonora de series como Central Park, Harley Quinn, Trollhunters y muchos otros. Tundercats Roar Cartoon Network. En este panel tendremos al creador de Tundercats Roar, una serie muy criticada y posiblemente este panel sea la salvación de la serie, o sea el motivo de que la serie termine por hundirse por completo hasta el fondo. Crucemos los dedos para que no la frieguen. Box Bunny Aniversario 80. En este panel veremos al creador y actores de la última serie de Looney Tunes, además de un pequeño homenaje al personaje icónico Box Bunny. Close Enough HBO Max. El creador de Un Show Más regresa para contarnos todo acerca de la nueva serie Close Enough, que por cierto tiene un gran parecido con Un Show Más, por lo que en este panel se podría confirmar que ambas series están conectadas. Para el viernes 24 de julio tendremos los siguientes paneles. HBO Max de Cartoon Network Collection. En este panel se responderá a la pregunta de por qué Cartoon Network está cediendo sus series animadas a HBO Max de forma exclusiva y si hay más series en colaboración en camino. Adventure Time y Distant Lands. En este panel volveremos a ver al creador de Hora de Aventura, quien nos contará más de la nueva miniserie Distant Lands, serie que llamó mucho la atención desde su primer episodio, Vimo. ¿Acaso esta podría obtener una segunda temporada? Crucemos los dedos para que sí. Infinity Train, HBO Max. En este panel tendremos más detalles de la tercera temporada del Tren Infinito, la cual ya ha sido anunciada, además de responder algunas dudas que dejaron el Tren Infinito 1 y 2. Adult Swing. De parte de este estudio de animación para adultos tendremos dos paneles. Por un lado, YOLO Crystal Fantasy de Adult Swing y por el otro, 12OS Mouse Adult Swing. HBO Max Adult Animation. En este panel, HBO Max hablará acerca de la animación para adultos y qué series y películas de este tipo veremos próximamente en la plataforma. Vox Burgers, Fox. En este panel veremos al creador de Vox Burgers, una de mis series favoritas, por lo que este panel seguro que lo veo. Para el sábado 25 de julio tendremos los siguientes paneles. The Simpsons Fox. En este panel veremos al creador y actores de voz de Los Simpsons, una de las series animadas más icónicas de todos los tiempos. ¿Acaso anunciarán una nueva temporada? La verdad que no me sorprendería. Phineas y Fer, The Movie Can Dance Against the Universe, Disney Plus. Phineas y Fer está de vuelta con una nueva película en Disney Plus. Y aquí sabremos más datos acerca de este nuevo filme. American Dad, TBS. En este panel conoceremos a las personas detrás de esta bonita serie, quienes posiblemente nos revelarán nuevos secretos. Tal vez. Family Guy, Fox. Aquí tendremos a los personajes detrás de una de las series más conocidas, Family Guy. Y finalmente, el domingo 26 de julio tendremos los siguientes paneles. Hobbs. Fox, Netflix. Estos dos estudios se han unido para crear una nueva serie animada llamada Hobbs, de la cual no se sabe mucho, aunque algunos dicen que podría ser la gran revelación de este año. HBO Max, en Cartoon Network Studios. En este panel sabremos más acerca de la relación entre estos dos estudios y sus nuevos proyectos. Además de información acerca de la nueva temporada de Campamento de Verano y de Infinity Train. Looney Tunes Cartoons, HBO Max. Aquí veremos a las personas detrás de la nueva serie de Bugs Bunny y sus amigos, Looney Tunes Cartoons. Una serie que busca volver a la violencia sin sentido de los Looney Tunes originales. En este panel se abordará cómo la comunidad LGBTQ se ha hecho más presente en las series animadas, teniendo protagonistas gays en casi todos los estudios de la animación. El cómo esto es algo bueno y qué se espera de los estudios de animación en los próximos años. Y por último, pero no menos importante, Solar Opposites, Hulu. Del creador de Rick y Morty llega el panel de Solar Opposites, la nueva serie para adultos del servicio de streaming Hulu. Ahora bien, si bien todos estos paneles son importantes, cabe mencionar que debido a este nuevo formato digital, muchos eventos que se tenían planeados parecen haber sido desplazados, como el panel especial de Steven Universe, el cual debía ser el adiós definitivo a esta serie. Y por supuesto, la competencia de cosplay, que por obvias razones no se podrá llevar a cabo. Personalmente, me parece muy curioso el cómo la Comic Con de San Diego se ha adaptado al tiempo de pandemia, haciendo un evento virtual por YouTube. Y si bien al año todo volverá a la normalidad y tendremos que pagar para ver la Comic Con, está claro que esta Comic Con en casa será un antecedente muy importante para futuros eventos en línea, por lo que te aconsejo que te pases por alguno de los paneles para ser parte de la Comic Con en casa. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Si quieres que te salude, solo pídemelo en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es Mi Clip ¡Gracias! 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 ¡Gracias!